Los Ángeles, California Fue testigo de este día Un sábado por la noche Esta tragedia ocurría Se celebraba una boda La gente se divertía Pero antes que amaneciera Les llegó la policía Que acaben ya con el baile A la gente les decía Una gente muy disgustada Muy triste se despedía No se saben los motivos Porque la nueve tronaron Ni se supo quién sería Pero a un joven lo acusaron Él siendo todo inocente El dedo se lo apuntaron Música A Catarino González Y asesino lo acusaron Por la radio y por la tele Era el joven más buscado Decían que era peligroso Y hasta querían venadearlo Música A dos días de la tragedia Se entregó a la policía Música Yo me llamo Catarino Y no hice tal cobardía Yo no maté al oficial Se los juro por mi vida Música Y ya con esta me despido Música Con un gato está prisionero Música Y a la familia González Les hace falta consuelo Vuela palomita azul Saluda a ese prisionero Música 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 Música